Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Katia Mangle saluda consultora de negocios y marketing digital. Bueno, acabamos de terminar una ponencia realmente maravillosa compartiendo con toda la comunidad de WordPress Quito sobre un tema muy apasionante que es un nuevo modelo de negocios que está teniendo mucho crecimiento y es los Membership Sites. Hemos compartido desde diferentes plugins que se pueden utilizar para implementar este modelo de negocio en nuestras páginas web, compartido también las diferentes formas de pago que se pueden utilizar y muchísimas cosas más. Esto fue realizado el día miércoles 14 de agosto del 2019, como les decía, para la comunidad WordPress Quito en el espacio Working Up. Y aquí les dejo una parte de la exposición. Si es que voy a comercializar un producto virtual o un físico, tengo como otro punto, bueno Paypal, una pasarela de pago que es muy conocida.